Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en tus sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueña Y mi amor que en busca de ese balcón Tu corta ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara angelical Y mi amor que en busca de ese balcón Tu corta ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara angelical Su cara angelical Tu corta ni el dolor que ayer me hizo llorar Y mi amor que en busca de ese balcón Y mi amor que en busca de ese balcón Y mi amor que Styra Su cara angelical